Esto ya es una continuidad precisamente de lo que ya había manejado este cabildo hace dos años. Se va a manejar lo que es modernizar lo que es de la Venustiano Carranza hacia la Maclodio Herrera, que es la parte que estaba pendiente. Va a quedar nomás un espacio muy pequeño lo que es de Venustiano Carranza a la Oaxaca para terminar y concluir la modernización de toda la César López del Arco. Son alrededor de 12 millones de pesos que se van a invertir en esa parte. Es una inversión que en un momento va a modernizar precisamente la César López del Arco, que ya tenía muchos años pidiendo ese apoyo.